hola chicas bueno en esta ocasión les voy a hablar de los aceites para hidratarse las manos les voy a dar unos pequeños consejos de cómo jugar con sus aceites de hacerlos divertidos por así decirlo bueno pues he visto muchos muchos vídeos que hablan sobre los aceites chicas y ya tengo unos dos tres años utilizando aceites no soy tan constante como debería de hacerlo y eso está muy mal en mí porque no uso guantes para lavar para hacer el aseo de la casa entonces se me reseca mucho las manos y últimamente se me han estado resecando más entonces el uso de cremas me hidrata las manos pero no tanto como cuando uso aceite chicas este aceite me lo regaló mi amiga y yo estuve jugando ahí con unos este colorantes para jabones y se lo puse y por eso se ven esas gotitas yo les recomiendo que utilicen cualquier aceite que ustedes tengan chicas si tienen aceite del de cocina úsenlo con un poquito de azúcar se exfolia en sus manos y al mismo tiempo se las hidratan o si gustan mejor utilicen el aceite de olivo el aceite de coco que es wow que les va a encantar o el de almendras dulces se tiene un aroma delicioso usen cualquier aceite chicas dos o tres veces al día y decir se lo ponen en la cutícula de según masajito así súper leve y en todas las manos si gustan utilicen unos guantes o les acabé de subir un vídeo donde sólo pueden utilizar la puntita de los dedos de los guantes y solamente cubrirse esta parte de acá y ver una revista o hacer algo con sus manos bueno pueden utilizar cualquier aceite chicas cualquiera pero hay unos aceites que no tienen su aroma tan agradable como el de olivo no me gusta mucho para eso les recomiendo que busquen en las tiendas donde venden cositas para hacer jabones y eso un ejemplo tipo maicos venden un aromatizante muy muy rico que está en el área de los jabones yo el que compré fue de lavanda hace tiempo a por recomendación de una chica que hace vídeos acá yo éste empecé a hacer jabones para para acá para la casa y para regalar y pues me encantó el olor a lavanda y también compré el de rosas pero ya se me acabó entonces yo también estaba buscando un botecito donde yo tuviera control de la cantidad de aceite que usar y me acordé que tenía este botecito y pues como tiene gotero así yo puedo ver la cantidad de aceite que voy a utilizar en mis manos por lo que el botecito de aceite que me regaló mi amiga pues tiene bastante grande la boquita entonces usaba mucho mucho aceite chicas así es que póngale a su aceite de olivo cualquier aceite que ustedes usen unas cuatro o cinco gotitas de aceite de olor para jabones y vieran chicas que aroma tan rico le da un ejemplo este de lavanda que hoy chicas huele muy muy rico y así quieren jugar así con con que se vea divertido su aceitito miren le pueden poner unas gotitas de este colorante no les va a manchar sus manos chicas porque lo que es colorante para jabón no les va a manchar su piel ok y miren cómo se ve ahí divertido las gotitas yo le puse poquitas ahí porque quería hacer uno con ustedes y para hacer divertido este botecito este aceite voy a utilizar este bote de spray que le di una lavadita ahí y lo único que vamos a hacer chicas es utilizar nuestro aceite este es de olivo almendras y resino voy a llenar casi casi el botecito ok ahí está y como ya no tengo el aromatizante chicas solo les quise mostrar el botecito pero ustedes pueden buscar el aromatizante ir a buscarlo maybe el sábado no sé qué día le subiré este vídeo pero ya para ese momento yo pienso que ya esté ya habré comprado el aromatizante dejen utilizar una pincita acá chicas y lo que voy a utilizar es naturaleza muerta de estas hojitas y miren déjenme usar estas moraditas mejor porque el colorante que quiero ponerle ahí le voy a poner unas florecitas miren y he visto mucho mucho que venden estos botecitos chicas así estén en botecito de esmalte con estas decoraciones así de florecitas se me hace muy muy divertido pero nunca me esté animado a comprarlo pero de que me llama la atención me llama le voy a poner estas florecitas pink que están aquí también ustedes pueden ponerle la cantidad que ustedes gusten yo le voy a poner ahí unas poquitas voy a ponerle este colorante que es color morado y el aceite no va a cambiar de color chicas nada más se van a quedar las bolitas ahí lo ponen unas con seis siete gotitas ok y así es como los venden en la en las tiendas chicas de de cosas de uñas donde ustedes vean cosas de uñas voy a moverlo fuera de cámara para que no sé miren ahí se ven las florecitas de naturaleza muerta y este botecito es como tipo spray miren ya nada más nos hidratamos nuestras manos y me falta el aromatizante chicas pero es una forma divertida de jugar con nuestros aceititos miren ahí se pueden ver las florecitas y está el otro que ya tiene el aromatizante chicas y este trae el de castor, el de olivo y el de resín ¿cómo se llama? castor recuerden frotarse bien sus manos e hidratarse así sus cutículas, sus uñitas en la parte de abajo y eso hace que uno como que caliente un poquito la uña y eso le da este calorcito al crecimiento de de nuestra uña estimula uno nuestra uña a crecer para que me entiendan un poquito mejor y bueno chicas espero que les guste esta pequeña reseña de cómo pueden jugar con sus aceititos dejen ponerle la tapadera y bueno espero que les haya gustado este pequeño video que no me haya extendido mucho bye bye